Bueno, pues 2018 ya está a puntito de acabar, de hecho acaba mañana y ahora mismo hay que hablar sobre todo lo bueno que nos trae el 2018 respecto con películas o por lo menos las que a mí me han muy gustado y las que yo he visto, por supuesto, y que se han entrenado este año, por supuesto y bueno, esta lista es según mis gustos y según mis criterios así que vamos a empezar con el top 8 de mejores películas de 2018 pero antes de empezar vamos a hacer algunas menciones honoríficas de unas películas que son para mí muy buenas y que a lo mejor podéis ver en este top entre ellas destacamos Overlord, la cual es la operación militar en la que unos soldados saltan hacia un pueblo de Alemania y se tienen que enfrentar contra zombies nazis, literalmente Pumblebee, que es por fin la mejor película de Transformers Un lugar tranquilo, una película que no vamos a decir muda porque hay muchos diálogos en la película algunos no tanto obviamente, mayormente está en silencio y es una película que yo recomendaría a muchas personas y Rampaje, que yo pienso que es la mejor película de un videojuego que se ha hecho por ahora Bueno, ya que hemos dicho las menciones honoríficas, vamos con el top 8 mejores películas de 2018 En el puesto número 8 vamos a hablar de Black Mirror Pandarenuts Yo pensaba en un principio que este va a ser un episodio de Black Mirror pero resulta que al final una película de Black Mirror y me quedé bastante impresionado con el resultado porque no solo me parece lo mejor construido de Black Mirror respecto a distintos finales a los que te retransmites cada final, a los distintos secretos, a la historia en general sino que también me parece como un nuevo avance, como algo revolucionario para futuras películas en plan, imagínate que a lo mejor hacen en un futuro una serie en la que tú tienes que elegir y a lo mejor hacen distintos capítulos diferentes para llegar a una conclusión o sea, en plan, no sé si me entendéis imaginaos eso que podría ocurrir en un futuro, que yo lo veo bastante probable y Black Mirror ha abierto esa posibilidad y la verdad me alegro mucho de que esta película se haya estrenado justamente a finales de año En el puesto número 7 vamos a hablar de Bohemian Rhapsody No he hablado mucho de esta película en mi canal pero sí era una película que me llamaba mucho la atención y madre mía, es un auténtico espectáculo señores Es una película que realmente se merece estar en los Oscars por lo menos yo lo considero así y alguna que otra gente también porque no solo el reparto lo hace perfectamente como la band de Queen sino que también el que hace de Freddie Mercury me parece una actuación excelente y yo pienso que por eso se debería llevar el Oscar la película por la actuación de este actor y personalmente Bohemian Rhapsody aunque muchos la puedan considerar como un musical más bien es una película tributo a lo que es a toda la banda de Queen yo pienso que es una muy buena película que muchos deberían ver En el puesto número 6 destacamos una película original de este año la cual es Isla de Perros una película de stop motion creada por Wes Anderson Yo en un principio quería que esta fuese la primera película de Wes Anderson verla en el cine La primera película que vi este año, yo la primera de Wes Anderson fue el fantástico Sinophore una de mis películas favoritas de animación Isla de Perros es una película que está casi al mismo nivel no he visto todas las películas de Wayne Anderson pero esta película de Isla de Perros me parece una excelente película no solo por la historia, por la animación y también por, yo creo que ha habido un gran, no un estudio profundo sino para, a ver, para que te creas la cultura que hay ahí en Japón ese creo que era en Japón, sí y me parece una película que muchos deberían ver y no sé si esta será nominada, a ver, nominada al Oscar seguro que estará pero que se gane el premio al Oscar no lo sé por una película que vamos a hablar más adelante en el puesto de número 5 tenemos Ready Player One pues esta película era la película que yo más esperaba de este año que voy a mentiros y no me ha defraudado me parece una película excelente se podría decir que son los goonies del futuro en cierto modo, la película y personalmente me ha agradado mucho, pero mucho, pero mucho o sea, entre todas las referencias culturales que hay personalmente una referencia que hay al Resplandor que no es mi película favorita del Resplandor no soy super fan de la película del Resplandor pero lo que viene siendo este homenaje que le han puesto aquí a la película me parece un muy buen homenaje o sea, literalmente, aunque no sea fan de la película del Resplandor me pareció algo muy bueno que me divertí muchísimo y que más también hay que destacar que, bueno, la historia es algo que en cierto modo es algo que se ha contado es la aventura de unos muchachos que están buscando un tesoro y que al final pues tienen varios líos y madre mía, el lío que se monta una batalla que es puro, es puro geek, esa batalla es puro geek madre mía en el puesto número 4 destacamos Avengers Infinity War es probablemente la mejor película del universo Marvel que se ha estrenado también se ha estrenado Black Panther y Batman y la Bispa pero no me importaron tanto Infinity War no solo es como no solo es un tributo a todo lo que se ha construido en el universo Marvel desde la primera película de Iron Man sino que es la unión de varios superhéroes de Marvel para enfrentarse a la amenaza de Thanos que Thanos, madre mía Thanos es un villano excelente no me desagradó para a Thanos y pienso que es el mejor villano que ha tenido en el universo Marvel junto con Kingpin de Dark Devil y también junto a Killgrave de Jessica Jones en el puesto número 3 tenemos a Hereditary o Hereditary o el legado del diablo como Roger se me llame esta película pues realmente no era una película que yo me había informado mucho desde que se estrenó o sea, sabía que era una película que había tenido muchísima controversia a unos les gusta, a otros no y a mi personalmente me quedé todo rayado con esta película de verdad, o sea Hereditary es probablemente la mejor película de terror de este año y una de las mejores que se han estrenado en los últimos años junto con películas como Babadook o películas como Déjame Salir y Hereditary es una muy buena película que además mantiene a unas actuaciones que me parecen de putísima madre literalmente una actuación espléndida y pienso que es una película que todos los fans del terror deberían ver dependiendo si no les gustó no es una película que yo pienso que muchos deberían ver en el puesto número 2 destacamos la película de Guillermo del Toro La forma del agua a ver, esta película se estrenó en 2017 en muchos países pero aquí en España se estrenó se estrenó justamente este marzo entonces como que a mi me afecta mucho que se haya estrenado aquí o sea que tiene sentido que aparezca en esta lista La forma del agua aún así me parece La forma del agua una película realmente maravillosa me parece una película completamente maravillosa La forma del agua me parece que tiene unas actuaciones pero muy muy buenas una historia que a ver se ha repetido muchas veces una persona se ha enamorado de una raza de otro mundo alienígena, cosas así pero La forma del agua tiene un estilo que la hace única un estilo visu igual narrativo musical porque tiene mucha música la forma del agua y personalmente me encanta la forma del agua y bueno en el puesto número 1 destacamos lo que viene siendo la mejor película de superhéroes del año la cual es Aquaman no es broma o la habéis creído no Aquaman no Es Spiderman un nuevo universo si Spiderman un nuevo universo es para mi la mejor película del 2018 o por lo menos de las que yo he visto del 2018 no solo me parece el mejor homenaje a Spiderman que se haya hecho durante muchísimo tiempo porque también es una película que representa lo que es Spiderman me encantan todos los Spiderman que ves desde esta película desde Myra Morales Gwen Stacy bueno Peter Parker que no podía faltar el Peter Parker o sea sí el Peter Parker perdón luego también Spiderman y Penny Parker y bueno luego los villanos a ver son villanos que a ver no son muy característicos a ver no son no todos tienen la misma profundidad de hecho el único que se le da profundidad es a Kingpin pero aún así me parecieron unos villanos muy llamativos los que aparecieron en esta película y me parece que tiene la animación más esplendida de este 2018 por eso he dudado antes si Isla de Perro iba a ganarse el Oscar o no porque Spiderman un nuevo universo está ahí compitiendo con Isla de Perro porque yo creo que son las dos películas que realmente o una u otra se tiene que llevar el Oscar ambas me gustan pero si fuera por mí se la daría Spiderman pero claro es muy difícil yo no soy yo no soy la academia quien premia eso así que habrá que esperar a los que a ver lo que dicen pero Spiderman un nuevo universo para mí es la mejor película de 2018 de todas las que he visto y bueno eso es todo por hoy esa ha sido mi top de películas de 2018 espero que os haya gustado el vídeo soy Yagi y nos vemos hasta la siguiente ok ok Gracias.